Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Tarot, Cinco de Espadas y Reina de Oroz. El Cinco de Espadas representa el conflicto y la traición, mientras que la Reina de Oroz simboliza la generosidad y la estabilidad material. El Cinco de Espadas es una carta que representa la traición, la discordia y las luchas internas. Puede indicar conflictos y desacuerdos que pueden resultar en dolor emocional y situaciones difíciles. La Reina de Oroz es una carta que simboliza la estabilidad material, la prosperidad y la generosidad. Representa a una mujer fuerte, segura de sí misma y exitosa en el ámbito financiero. La combinación de estas dos cartas sugiere que es posible que estés experimentando conflictos en tu vida material, como en tus finanzas o en tu carrera. Puede que te sientas traicionado o enfrentes desafíos inesperados en tu camino hacia el éxito. En el aspecto amoroso, esta combinación puede indicar tensiones y desacuerdos en las relaciones, pero también la necesidad de mantener la estabilidad y la generosidad para superar estos desafíos. En resumen, la combinación de estas cartas nos insta a enfrentar los conflictos y desafíos con determinación y generosidad, manteniendo la estabilidad emocional y material como prioridad en nuestras vidas. Gracias por mirar. Gracias por ver el video.